Gracias a un arduo trabajo y con la firme intención de ayudar a las personas más vulnerables, la Casa de Gestión, conformada por el diputado federal Francisco Arroyo, la diputada federal María Esther Garza, la diputada local Erika Arroyo Bello y el regidor Juan Sebastián Ávila Victoria donaron cobijas iniciando sus actividades en la colonia de La Venada. Adultos mayores, madres y niños fueron los beneficiados quedando realmente agradecidos por los trabajos de gestión realizados para la donación de estas cobijas, que vendrán a ayudar en esta próxima temporada invernal. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!